¿Petro se madurizará? Columna de Oscar Ricardo Colorado Barriga Los regímenes comunistas como los de Cuba, Venezuela o Nicaragua, por solo nombrar algunos, son una burda copia unos de otros. Se presentan como redentores, concentran su poder electoral en minorías criminales capaces de generar violencia, se aprovechan de la miseria prometiendo palacios, se financian de un narcotráfico, esconden sus verdaderas intenciones y juran ante estultos que respetarán la constitución y las leyes. Todos provienen de una oposición irreflexiva, peros y se sienten dueños de la verdad. Ya en el poder se ríen de lo prometido, se rodean de incapaces, disfrutan del nepotismo, destrozan las instituciones, reforman la constitución, amparan criminales, fracturan la economía y llevan a sus países a la ruina, el hambre y la muerte para luego culpar al mismo Dios de su fracaso. Gustavo Petro es una copia desenfocada de Chávez y su sueño es perdurar más que los gastos. Añona nombrar a su esposa e hijos ministros y vicepresidenta al estilo Ortega. Se ve reflejado en el arte real de criminal de Maduro y considera esa elección la más pura muestra de democracia comunista. Yo gano porque gano, e indudablemente proyecta su periodo hasta el infinito y más allá, sin importar las cosas que tenga que acabar, emulando el régimen estadístico. Si bien es cierto, la responsabilidad de tener un gobierno criminal recae en los votantes del cartel del pacto histórico. Nosotros sus contradictores debemos hacer un mea culpa y reconocer que nos ha portado fuerza y decisión para enfrentar a estos delincuentes. Nos da pereza asistir a manifestaciones democráticas en contra de este petardo. Ahora recibimos en nuestras casas familiares y amigos petristas y para colmo, les llenamos la barriga. Compramos en tiendas y locales que apoyaron a este terrorista. Incitamos a los demás a reclamar y cobardemente nos escondemos en nuestras casas. Dejamos que me pueda doctrinar nuestros hijos. Callamos al escuchar a progresistas dibujar el país que ellos ven en sus estados psicóticos y no falta el que crea que un petrista es un buen ser humano. Colombia aún tiene esperanza. Enfrentemos la amenaza con decisión. Alcemos nuestras voces. Aislemos la putrefacción liberal. Entendamos que Alianza Verde es un partido fundado por guerrilleros. Denunciemos el cartel del pacto histórico. Aceptemos que la mayoría de cabildos indígenas, guardias campesinas, sindicalistas, feministas, barras bravas son proclives a las organizaciones criminales y por encima de este gabinete. Fasineroso. Defendamos la fuerza pública. Insistir. Persistir. Nunca desistir. Interno de la feste parents. 라고 en mente. Leopoldo d戲ilata. No cesdia. El acta en wichtرا y mazebe Es el asstao militar.